Esa canción se llama Viento del Zúo Me fui creyendo en astronautas tratando de conquistar mi pasión Sin más, sin más con fe que mi voz y mi guitarra Me salvaron la manera de crecer ¿A dónde fueron volando nuestros sueños? ¿Por qué nunca perderon su color? Verde cero, caminando entre aguas de los cielos que muchas veces ahogaron su división ¿A dónde entraron tantas veces que no hubo que logre el corazón? Verde tanta ausencia para que se le dé un rincón entre la sombra del mar Verde tanta ausencia Verde tanta ausencia Verde que no hubo que logre el corazón para que se le dé un rincón Para que se le dé un rincón Perdieron su intención Tal vez se fueron Buscando entre los cerros Ni menos de un gran resignación Han escapado Tantas veces Que nunca perdieron esta nación Podrán tener Su decencia Inquieta de un vago Atiendo para llegar al cerebro Poniendo hoy Con las ganas de encontrar mi tierra Salvo de las alas Al ganar en la estrella Viento del sur Que no se diga Es una misma luna Llévame tan lejos Yo no puedo Es a mi derecha Viento del sur 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 Gracias.